La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre El Congreso votará y aprobará mañana Una proposición del Partido Popular Pidiendo que el gobierno de España Reconozca a Edmundo González Como presidente legítimo de Venezuela A pesar de que ningún país europeo lo ha hecho Sino que hay un consenso europeo En esperar y coordinarse A pesar de que existe un antecedente Claro que es el de Guaidó en 2019 Que se le reconoció como presidente Y aquello terminó en fracaso Y a pesar de que Edmundo González está en España Recién llegado como asilado político Y ha agradecido expresamente El papel jugado por el gobierno español Bueno pues a pesar de todo ello Mañana saldrá adelante una proposición crítica del PP Y lo hará con los votos del PP obviamente De Vox De UPN De Coalición Canaria Y del PNV Sorprende enormemente Que el PNV se preste a este juego al PP Con este asunto Cuando el propio editor Esteban Ha reconocido hoy Que no tiene tantos detalles como el gobierno Sobre los entresijos de lo que está pasando Y que no sabe Si un hipotético reconocimiento Edmundo González como presidente Podría dañar la posición de España Como actor de negociación diplomática con Venezuela Pudo entender también la posición del ministro Álvarez En el sentido de Un posicionamiento Por parte de España Un movimiento por parte del gobierno Podría perjudicar La posición de intermediación Del gobierno español Y es verdad Bueno pues que se ha demostrado también eficaz Pero a pesar de ello El PNV va a permitir Que el PP gane mañana esa votación Votación que el PP enfoca Como una crítica total A la posición del gobierno Con este asunto Solo hacía falta escuchar esta tarde A Cayetana Álvarez de Toledo Refiriéndose a la salida De Edmundo González de Venezuela Hacia España Como una operación Diseñada por la dictadura Organizada por Zapatero Y facilitada por el gobierno de España Pero reconocer la victoria De Edmundo González Es también un imperativo estratégico Sobre todo después de la operación Diseñada por la dictadura Organizada por Zapatero Y facilitada por el gobierno de España Por la que ha tenido que salir de su país Entre chantajes y coacciones Si de verdad lo que guiara Los pasos del PP Fuera una preocupación genuina Por Edmundo González El PP podría haber negociado De alguna manera con los socialistas Que hoy en una enmienda Han dejado claro Que no se cierran A reconocer a futuro A Edmundo González como presidente En la enmienda dicen El Congreso insta al gobierno A trabajar en el seno de la Unión Europea Para mantener una posición común Como hasta ahora Que permita una solución política negociada En beneficio del pueblo venezolano Y que incluya analizar Si el reconocimiento de Edmundo González Puede ayudar a ello Por lo tanto Había ahí una apertura De forma colegiada Con el resto de países europeos Analizar Si el reconocimiento de Edmundo González Podría ayudar a Venezuela Parece una fórmula adecuada Hacerlo de forma colegiada Cuando uno forma parte De un grupo de países Coordinarse en un asunto tan sensible Pero el PP no está en eso El PP quiere mañana Ganarle la votación al gobierno Y lo va a hacer Con los votos del PNV Es llamativo Porque hay un asunto Hay un mensaje De Héctor Esteban Hace nada Hace dos semanas Un mensaje a Miguel Tellado En Twitter Que dice A vosotros Venezuela Os importa una higa Simplemente la utilizáis Para fisurar El bloque del gobierno Maduro es un dictador Pero vuestra solitud De comparecencia No aporta nada Si con tuits como este Queréis lograr El voto del PNV A futuro Torpe que eres un torpe Este fue el mensaje Muy controvertido De Héctor Esteban a Miguel Tellado Bueno pues mañana El PNV les va a aprobar La proposición no de ley A esos a los que En palabras de A Héctor Esteban Venezuela les importa una higa Y solo la utilizan Para fisurar El bloque del gobierno En la mesa del análisis Esta noche Esther Palomera ¿Cómo estás? Muy buenas noches Valentina Martínez Ferro Buenas noches Buenas noches Y Ángel Munarriz Muy buenas noches ¿Qué tal? Noche de debate En Estados Unidos Primer debate Entre Kamala Harris Y Donald Trump Es un momento crucial En la campaña Dos meses de las elecciones Con los dos candidatos Prácticamente empatados En las encuestas De hecho la MPR Ha difundido hoy una encuesta Según la cual Kamala Harris Tiene una intención De voto del 49% Y Trump del 48% O sea Dentro del margen De error la diferencia La diferencia Esa misma encuesta Hace un mes Le daba a Kamala Harris Una ventaja De tres puntos Ahora ya De un punto y gracias Esta noche Vamos a vivir en directo Aquí en la SER El debate En un programa especial Dirigido por Miguel Ángel Muñoz Encinas Y con la corresponsal De la SER Que está ya en Filadelfia Sara Canals Buenas noches Buenas noches Kamala Harris Es sin duda Quien se lo juega todo Primero porque A pesar de ser vicepresidenta Muchos no conocen Sus propuestas Y esperan que hoy Desarrolle más a fondo Su programa Segundo porque Harris y Trump Estarán juntos Físicamente En la misma sala Por primera vez Esto no había pasado nunca Y hay curiosidad Para ver como Harris Responde ante tal presión Ante alguien tan intimidante Poderoso Y descarado como Trump Que además tiene Mucha más experiencia Que ella En eso de debatir De hecho cuentan los medios Que aparte De llevar a cabo Intensas sesiones Preparatorias Este fin de semana Harris ha hablado Con Hillary Clinton Que es la otra mujer Que ha debatido Con Trump Para escuchar sus consejos Y en tercer y último lugar Millones de estadounidenses No se lo van a perder El último debate Lo siguieron Más de 50 millones de personas Ahora hay mucho más entusiasmo Y cualquier pequeño error O frase ingeniosa Puede viralizarse Y marcar Para bien o para mal A esta candidata Lo dicho A las dos y media Hora peninsular española Una y media en Canarias Debate electoral de Estados Unidos Aquí en la SER Mañana va a declarar En el juicio El hombre acusado en Francia De drogar Durante una década A su mujer Y cuando conseguía Que ella quedara ya inconsciente La ofrecía A decenas de hombres Para que ellos la violaran Y él miraba Hoy hemos escuchado Los lamentos De los acusados Son decenas Son 51 Esos hombres denuncian Que están siendo Objetos de ataques Manuel Jaois Buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches Bastante obsceno Escuchar en un proceso Judicial así Los lamentos De los acusados Igual a lo mejor Lo que están proponiendo Es que se aplace El juicio contra ellos Y se adelante El juicio contra sus Acosadores No sé si cuando ellos Estaban violando A esta mujer No sé si sabían En qué padres Se estaban convirtiendo En qué marido Se estaban convirtiendo No sé si en algún momento Pensaron que los actos No iban a tener consecuencias También en su familia Consecuencias por cierto Reprobables Los hijos no tienen Ninguna responsabilidad En los pecados De sus padres Están insultando A sus hijos Están presentándose En sus casas Eso todo Tiene que ser perseguido Pero yo no sé Si el proceso judicial Que los tienen causados Es el marco Más adecuado Para presentarse ellos Como víctimas Yo entiendo Que el cartel de víctima En algunas ocasiones Puede ser un poco apetecible Sobre todo Cuando se tratan De ofensas verbales De unos ciertos En fin Si alguien quiere presentarse Como víctima En ese proceso Que esté durante 10 años Drogado y dormido Dejándose violar por gente Creo que ese sería El camino adecuado Que ninguno Que ninguno Desde luego Querríamos Para acabar A mí me asombra Me impresiona un poco El asombro Que de un grupo De una pandilla De violadores Porque sus actos terribles Tengan consecuencias terribles Es decir Por supuesto Nada comparado Con las consecuencias Que tienen sus crímenes Pero cuando haces un acto así Cuando cometes un crimen así Las consecuencias suelen ser Ya no solo judiciales Sino socialmente Suelen ser bastante nefastas Y curiosamente No van contra ti Que tú ya estás encausado Y encerrado Sino contra los géneros Contra tus seres queridos La gente que más quieres La familia Las familias Que han quedado marcadas Para siempre Por los crímenes De su cabeza de familia Entre comillas Fíjate Qué expresión tan terrible Para aplicarla en este caso Hasta mañana Hasta mañana Antes de entrar En la votación de mañana En el Congreso Sobre Venezuela Vamos a saber Con datos Exactamente Qué están haciendo Los demás países europeos Con este asunto El Desmundo González Reconocerlo o no Como presidente ¿Por qué se ha decidido A nivel europeo No reconocer a González Aún Al menos Como presidente legítimo De Venezuela Enrique García Pozo Corresponsal comunitario De la SER Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches En este momento La Unión Europea No reconoce Ni la victoria de Maduro Ni la de Desmundo González La posición oficial Es la que ratificaron Los 27 En el último Consejo de Asuntos Exteriores Que se celebró A finales de agosto Y que quedó reflejada En el comunicado posterior Del alto representante No se reconocerán Los resultados Publicados por la Autoridad Electoral Venezolana Hasta que no se hagan Públicas esas actas Y no sean ratificadas Por un organismo Independiente Es la condición Que pone Bruselas Y que nace Del consenso De los 27 Hasta entonces No se reconocen Los resultados Ofrecidos por la Autoridad Nacional Venezolana Pero Y esto es importante Ya desde los primeros Comunicados de Burrell Desde los primeros días Después de los comicios Hasta el último comunicado Del pasado 8 de septiembre El alto representante Siempre ha dicho Que de acuerdo Con las copias De las actas Públicamente disponibles Es decir Las de la oposición Edmundo González Sería el ganador De las elecciones Todo indicaría Que Edmundo González Habría ganado Las elecciones Por una mayoría amplia Es lo que leemos En los comunicados De Josep Burrell Pero eso no significa Que la Unión Europea Le reconozca Como ganador De las elecciones Parecería serlo A tenor De las únicas actas Publicadas Leemos por ejemplo En el comunicado Posterior de Josep Burrell Al último Consejo De Exteriores Por lo tanto La postura de la Unión Es no reconocemos Estos resultados Solo se reconocerán Cuando se publiquen Las actas Y se puedan verificar Por un órgano independiente Lo que no quita A la espera de esa publicación Que en Bruselas Constaten Que todo indica Que Edmundo González Habría ganado Las elecciones Esa es la postura común La postura oficial Y a diferencia De otros temas Del ámbito internacional Como la guerra en Ucrania Ningún país Ha manifestado En esas reuniones Ir más allá Y reconocer La victoria Del candidato opositor Bueno pues Si no cambia nada De aquí a mañana Que no parece que vaya a cambiar Mañana se aprobará En el Congreso Una iniciativa del PP Que es una proposición No de ley Que quiere decir El Congreso Le pide al Gobierno No es que se vaya a hacer Lo que se apruebe Mañana en el Congreso Sino que se va a aprobar Digamos una intención Política Por parte del Congreso Esa proposición No de ley Presentada por el PP Se va a aprobar mañana Josué Coello Buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches La defensa de esta PNL Por parte del PP Ha tenido mucho De poner en valor A la oposición venezolana Pero ha tenido aún más De críticas al gobierno español Por no reconocer Edmundo González Como presidente electo Ha sido Cayetana Álvarez de Toledo Quien ha planteado Que la solicitud de asilo Es una operación De Nicolás Maduro Con apoyo de Sánchez Con ataques incluidos A Zapatero El señor Zapatero Mantiene desde hace años Una relación de intimidad Antidemocrática Con Maduro Y su corte criminal Zapatero es todo menos Un mediador Siempre ha utilizado El diálogo Para dar oxígeno A la dictadura Invoca el bien Para perpetuar el mal Pero no se ha quedado ahí La diputada popular Si el gobierno No reconoce La legitimidad Edmundo González Dice Álvarez de Toledo Estará abandonando A toda la oposición venezolana Ahora el señor Sánchez Lo llama héroe Y dice Que no lo abandonará Héroes son todos Los demócratas venezolanos Edmundo es algo más Es el electo Por los héroes Y no reconocerlo Es abandonarlo A él Y ante la desconfianza Del PP En el PSOE Recuerdan que ellos No han reconocido A Nicolás Maduro Que la comunidad internacional Tampoco ha hecho lo propio Con Edmundo González Y que seguirá los pasos Que de Europa Lo que decimos es Que instamos Al gobierno De España A que trabaje En el ámbito De la Unión Europea Para que la Unión Europea Avance En su posición común De manera Cristina Narbona También ha defendido La enmienda presentada Por el PSOE Para modificar Una proposición Del PP Que si nada se tuerce Saldrá mañana adelante Con el apoyo del PNV Aitor Esteban Lo ha justificado así La derrota De esta proposición No de ley Supondría Una victoria Del régimen de Maduro Moralmente Y eso desde luego Tampoco lo podemos Muchas críticas a Aymar De socios como Esquerra O Podemos No solo a esta iniciativa Señorías de la derecha Y de la ultraderecha La pregunta acá Es por su propio peso ¿Por qué el líder De la oposición De una dictadura Chavista Viene a exiliarse A otra dictadura También a la confesión De asilo A un Edmundo González Que sin estar físicamente Ha estado muy presente Entre los cientos De manifestantes venezolanos Y que se han concentrado Frente al Congreso Durante este debate Gracias Josué Tu análisis Palomera Bueno yo En fin Empiezo por decir Que mañana Probablemente El Partido Popular Se felicitará De haber ganado Una votación En el Congreso De los Diputados Pero que habría que preguntarle Qué efectos prácticos Tiene esta Resolución Primero porque Como tú bien has explicado Estamos hablando De una proposición No de ley Es decir Que es una declaración Política Que no tiene Ninguna consecuencia Jurídica Y segundo Porque la política Exterior La decide Y la determina El gobierno de España Como bien se demostró Cuando el Consejo De Ministros Aprobó el reconocimiento Del Estado palestino Y no necesitó De ninguna votación En el Parlamento español Dicho esto A mí me entristece Profundamente Que una situación Tan complicada Tan crítica Y en la que Están sufriendo Tantos venezolanos En este momento Que están siendo víctimas De una ola De represión Como no se conocía Desde hace mucho tiempo Se utilice En la refriega Política nacional Yo creo Que el gobierno español En esto Está haciendo Lo que debía hacer Es decir Primero Responder de inmediato A la petición de asilo De Edmundo González Y segundo Mantenerse en el marco De lo que está En este momento Defendiendo La Unión Europea Más allá De las negociaciones Discretas Que está habiendo No solamente Por políticos españoles Sino por otros líderes Internacionales Con el régimen De Maduro Para salir Para buscar Una solución Que ponga fin A todo esto Que se está viviendo Y yo creo Que ante estas situaciones Intentar Instrumentalizar Políticamente Dentro de España Una situación Tan dolorosa Me parece Que no es razonable Ni es concebible En un partido De Estado Como es el Partido Popular Y en un partido Que pretende ser Alternativa de gobierno Pero por otra parte No es nada nuevo En la derecha española Yo creo que En los últimos 20 años Han utilizado Venezuela Siempre como arma Arrojadiza Contra la izquierda española Especialmente Cuando ha gobernado Ya empezaron Con ello En los gobiernos De José Luis Rodríguez Zapatero Y ahora vuelven Por sus fueros Dicho esto ¿Qué sentido Tiene reconocer No solamente Porque no lo haya Hecho la Unión Europea ¿Qué sentido Tiene reconocer Como presidente legítimo A alguien Que ya ha decidido Exiliarse En España Uno Y dos Cuando efectivamente La fecha Estratégica Para ese reconocimiento Es en enero Porque hasta enero Maduro Va a seguir Siendo presidente Por lo tanto La negociación Es verdad Que va a contrarreloj Que se está Produciendo En un ámbito discreto Pero Tenemos que ser Prudentes Cuando menos Hasta el próximo enero Valentina Yo creo que Bueno La situación En Venezuela Está siendo Tremendamente complicada Durísimamente complicada Llevamos más de Dos mil detenciones Sin ningún tipo De acusación Y sin saber Dónde están Parte de la gente Y creo que De alguna manera Lo que está intentando El Partido Popular Es dar un respaldo Aunque sea simbólico Pero hay simbolismos Que tienen una fuerza Moral Ética Y un respaldo Porque en política internacional Mucho de lo que hacemos Como bien acaba de Explicar Justamente con el Estado Palestino Se hizo lo mismo Tiene un valor simbólico Pero lo tiene Y existe ese valor Y en gente que está sufriendo Y pasándolo muy mal Es muy importante Para ellos Que un país como España Le respalde Y le respalde De una manera clara Y es muy triste Y muy lamentable Que mañana No demos Un mensaje contundente Claro Y unido Unido Ante una situación Tan tremenda Y yo sí que creo Que el papel Que tiene España Dentro del Consejo Europeo Es muy importante No solamente simbólico Porque ahí sí que Se pueden hacer cosas La manera De hacer una negociación Dentro del Consejo Europeo Es que alguien Dentro de ese Consejo Donde solamente Se reúnen los primeros ministros Un presidente Sea quien proponga Y quien lleve la iniciativa En la enmienda Que ha presentado El Partido Socialista Dicen Lo que queremos Es trabajar Instar Que trabaje Instar a la Unión Europea Que trabajar en el ámbito De la Unión Europea Para reforzar Esa posición común Ese trabajo Es lo que pretende Una PNL No hay mejor respaldo Que el gobierno Llegue al Consejo Europeo Con una proposición De todo el Parlamento Español Con una mayoría De todo el Parlamento Español Unida Diciendo Oiga Nuestro país Que además Dentro de la Unión Europea Se espera Dentro de la Unión Europea Hay países que tienen Pues cuando se hablan De temas Pues de Túnez O de Argelia O de Marruecos Francia tiene una posición Específica Un peso específico Existen Esos Bueno Influencias Por razones históricas Y políticas En donde La voz De un presidente Del Consejo De ministros Un primer ministro Dentro del Consejo Europeo Se escucha De una manera Especial Y sin duda Ese es el papel De España Dentro del Consejo Europeo Por eso sí que creo Que es muy importante Que ese papel De España Sea de incitar Porque ¿Cómo se acaba Con un dictador En una situación Como la que estamos? Estamos viendo Que mediante los votos No La oposición Ha presentado Esas actas De las que se habla Y ya sabemos Que Maduro No las va a presentar ¿Cuál es el siguiente paso? Claro Dice el señor Borrell Tenemos tiempo Hasta enero Hombre Tenemos tiempo Algunos Pero de alguna manera Hay que ir dando pasos Esto ocurrió En agosto Estamos empezando Septiembre El Consejo Europeo Va a ser a finales de septiembre Si no hay nadie Que incite A dar pasos hacia adelante Dentro de tres meses Lógicamente No va a haber manera De resolverlo Munarriz Yo creo que la votación Que va a tener lugar mañana No tiene demasiado Que ver con Venezuela Tiene mucho Que ver con las cuestiones De la política nacional Y con la estrategia Del PP De instrumentalizar Venezuela En contra del gobierno Si realmente Hubiera la voluntad De dar respaldo A la oposición Y tener un respaldo Simbólico A la figura Edmundo González Y al conjunto De la oposición Venezolana González Hubiera sido Desautorizado Por ese mensaje En el que Venía a insinuar Que Edmundo González Había huido Se había rendido Se había rendido Porque en cambio La líder No era El líder No era González La líder En realidad es María Corina Que es la que permanece allí Ni se rinde Ni huye ¿Qué ocurre? Que Edmundo González Le ha podido parecer Perdón Edmundo González Le ha podido parecer Al PP Que ya no era Tan fácilmente Instrumentalizable Una vez que llegó Y agradeció Al gobierno Que España Le diera Así lo político Yo creo que Esta votación Se encardiró En una historia Mucho más larga De dos décadas Como ha dicho Esther En la cual El PP Que había contacto Esto tenga relación De comunidad De comunidad En Venezuela En Venezuela En el partido Tiene conexiones Con el partido Demócrata Por donde ha podido Escuchar Que quizás Es lo más conveniente Hacer a nivel Internacional Pero me resulta Extraño Ver al PNV Subido a este barco No Ángel No de España En ninguna En ninguna En ninguna mediación Si conocemos Las de Colombia Y las de Brasil Han apartado Al gobierno De Chile Precisamente Porque Boric Ha sido uno De los Presidentes De izquierda Que de una manera Más potente Se ha situado Enfrente de Maduro Y no hemos tenido Ningún conocimiento De un expresidente Español Que se ha ido A ni más ni menos Que a observar Las elecciones Entonces Es que Me parece Que situar La carga de la prueba Con esto Con el partido De la oposición Que lo que está Haciendo su oposición Como es su deber Por otra parte De intentar Impulsar algo Que creo que es importante Para España Es Venezuela Es que tenemos Muchísimos O sea Que la razón De acoger a Edmundo Que ha dicho hoy El Presidente Del Gobierno Que era una razón Humanitaria Sin duda Es reconocer Que allí La situación De vida Que tiene Es tan compleja Como para acogerle aquí Y la señora Narbona Lo que ha dicho es Oye Hemos acogido A 125.000 Asilados políticos En 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 estos últimos Cuatro o cinco años De gobierno Entonces Lo que La opción Que tiene España La propuesta Que presenta El Gobierno De España Es que nos Traigamos A los siete millones Que quedan allí O a los Hay nueve Fuera O ocho millones De venezolanos Fuera Esa es la propuesta Que tenemos Que salgan todos Palomera Yo creo que El todo mal Esta insistencia Del Partido Popular En descalificar Cualquier Acción de gobierno O cualquier decisión Al final Lleva a una pérdida De credibilidad Que difícilmente Se puede recuperar Es decir Lo contradictorio Y lo incoherente Del Partido Popular En el caso De Edmundo González Es que hace siete días Escuchábamos a la presidenta De la Comunidad de Madrid Instar al gobierno español A que diera asilo político A Edmundo González Y cuando ayer O cuando el domingo Conocimos Que esa petición de asilo Hecha por el propio Edmundo González Había sido inmediatamente Atendida por el gobierno español Por la diplomacia española Entonces Se descalifica La decisión De acoger A Edmundo González En España Yo creo que El Partido Popular No sé si sabe Pero ningún gobierno De signo político Parecido O idéntico De la familia política Del Partido Popular En la Unión Europea Ha pedido El reconocimiento De Edmundo González Como presidente legítimo Entre otras cosas Porque tenemos un precedente De un espantoso Ridículo internacional Que fue el reconocimiento De Guaidó Hace cinco años Pero no había unas ahí No había unas Efectivamente hay diferencias Hay diferencias Pero yo recuerdo La presión que se ejerció Con un presidente Que acababa prácticamente De tomar posesión Como era Pedro Sánchez En el año 2019 La presión que ejerció El Partido Popular Para que reconociera A Guaidó Y las cosas que dijo Porque En esta ocasión El presidente del gobierno De España Y el gobierno de España Tardó 48 horas más Que otros países De la Unión Europea En reconocer a Guaidó Por lo tanto Como existe ese precedente A mí me parece Que la prudencia No está No está mal empegada Pero es una prudencia Extraña Y luego hay otra Otra cuestión Que me gustaría responderte Claro que ha habido Mediación Claro que ha habido Diálogo Claro que ha habido Un expresidente De gobierno español Que no solamente Ha ido allí Como observador Internacional De las elecciones Entre otras cosas Se le puede preguntar No sabemos nada de él No ha dicho absolutamente nada Se le puede preguntar A Mariano Rajoy Puesto que este papel De mediador Ya lo ejercía José Luis Rodríguez Zapatero Cuando Rajoy Era presidente del gobierno Y daba buena cuenta Al gobierno del Partido Popular Entonces De cuáles eran Sus conversaciones Y cuáles eran Los logros Que conseguía En aquellas conversaciones Muchos de los exiliados Políticos De los Eso con el gobierno Del Partido Popular Pero no con el gobierno Del presidente Sánchez Quiere decir que Zapatero Le daba cuenta De su papel en Venezuela A Rajoy Pero no se la da A Pedro Sánchez No sé si se la da A Pedro Sánchez Pero Pedro Sánchez No se lo da Absolutamente a nadie más Parte de lo que nos está pasando También Es que justamente La situación en la que nos encontramos Es porque La capacidad del gobierno Para dialogar Con el Partido Popular Es nula Ni como líderes El presidente del gobierno Con el líder de la oposición Ni siquiera como grupos parlamentarios Porque parte de todo esto Hubiese sido facilísimo Si el Partido Socialista Y el Partido Popular Negocian el contenido De esta PNL conjuntamente Y es imposible hacer eso Y esto Parte de lo que nos pasa Es porque no somos capaces De tener una política de Estado En algo tan importante Como la política exterior de España En asuntos que sí nos afectan A todos Que Venezuela es uno de ellos No solamente por la cantidad De venezolanos Que tenemos nosotros allí Sino por los lazos históricos Y porque es Una dictadura Que sabemos Y tenemos a un expresidente Que ha ido De observador electoral A las elecciones Y que no ha dicho nada Nada Ni bueno Ni malo Ni regular Ni no El centro cárter se ha ido Si es que Siendo testigo De primera mano ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Esta trifulca? Si lo que se está pidiendo Y es instando Y eran grupos parlamentarios Ni siquiera Como bien dijisteis al principio Esta proposición No de ley Tenía que ser Una proposición Que hiciese Fuese jurídicamente Vinculante Para el gobierno Pero sí que Es un respaldo político Moral Muy importante Para la oposición venezolana Para María Corina Machado Y Edmundo González Que han ganado las elecciones Y lo han probado Y esa prueba Sí que Borrell Desde el Consejo Europeo Ha sido capaz De reconocerla Y lo que están esperando El resto de países europeos Es una posición de España Precisamente eso Y es una pena Que no se esté dando ¿Mumarriz? Bueno, está claro Que la figura Que ahora mismo Permite revestir De membro de similitud La acusación Permanente De que el gobierno Tiene algo con Venezuela Algo Algún tipo de coyunda Algún tipo de acuerdo Algún tipo de complicidad Es la figura de Zapatero Está claro que Zapatero No concuerda Con la idea Según la cual O sea, es decir Con el tipo de maniobra Que hay que hacer Con el tipo de política Que hay que hacer Para poner fin al régimen Yo creo que Zapatero Ha optado por una posición De mucha más cercanía Mucha más capacidad De interlocución Que evidentemente Le hace sacrificar Margen de expresión En público Al mismo tiempo Que le da acceso E influencia Esto evidentemente Es discutible Zapatero está siendo Objeto de muchas críticas Estoy seguro Que tiene algo que decir Y seguramente Con el tiempo lo dirá No tenemos toda la información De lo que está haciendo Zapatero Entre otras cosas Porque él No la ha dado Pero sobre la base De que Zapatero Está allí Se ha construido la idea De que Zapatero Estaba allí Bueno, al servicio La cayuno Del régimen Ahora sabemos Que ha tenido un papel Ahora ha tenido un papel La salida De Mundo González De Venezuela Esto La primera impresión Que yo tuve Cuando vi la noticia Fue De alguna manera Esperaba que Zapatero Tarde o temprano Aportara una prueba De la fecundidad De su presencia allí Y del diálogo Que estaba manteniendo Pero no tardó Diez minutos En construirse Inmediatamente El argumento De que Esto es una operación Digamos Urdida Organizada por Zapatero No, urdida Por el régimen Organizada por Zapatero Dejando al lado Un elemento Que no podemos Dejar de Contemplar Y es que El mundo González Quería Necesitaba Salir De Venezuela Y Zapatero Le ha ayudado A conseguirlo Y no sabemos Además Cuál hubiera sido La opción B No sabemos Cuál hubiera sido El coste Que se quedara allí O sea que Completamente inútil No es su presencia allí Siendo obviamente Discutible y criticable Pero claro Sobre eso ya se monta Que el gobierno Está compinchado Con el régimen Cuando todos los elementos Más de los que disponemos Incluido su posición De no reconocer La victoria de Maduro Y exigirle las actas Exactamente igual Que hacen todos nuestros vecinos Independientemente de eso Se va a seguir tirando De la idea De que el gobierno De Maduro Y el gobierno De Sánchez Están de alguna manera Para tirar un piñón Y eso no se tiene Dejadme que me vaya a Cataluña Porque el presidente De la Generalitat Salvador Illa Acaba de pronunciar Su primer discurso Previo a la diada Mañana es 11 de septiembre Que es el día de Cataluña Una celebración Que en los últimos años El independentismo Había fagocitado Para su exclusiva Reivindicación Indepe Esta noche Illa Como presidente Ha llamado A un reencuentro De los catalanes En un proyecto colectivo Y a celebrarlo Mañana en la diada Rádio Barcelona Xavi Ollum Illa ha aprovechado Su primer mensaje Institucional Como presidente Para reivindicar Cataluña Como un proyecto Colectivo Y que la diada Debe ser Un momento De reencuentro Ha de ser un moment Para compartir Para retrobar-nos Porque la diada Ens pertany A tots els catalans Y que interpelle A todos los catalanes Illa ha reivindicado De hecho Que Cataluña Se ha construido Con migrantes Del resto De España Y del mundo Cataluña También se ha fet A sí mateixa Gràcies al trabajo De generaciones De personas Vingudes De los pueblos De España Y de reu Del mundo Y aprovechado Para hacer una llamada A seguir acogiendo El fenómeno migratorio Un mensaje Que en algunos aspectos Ha sido muy diferente Al que se han hecho Desde la presidencia De la Generalitat De los últimos 12 años Sin referencias Ni a referéndums Ni a la independencia Ni siquiera a la amnistía O a la mejora De la financiación Y ya afirmado Que la mejora De la nación Pasa por atender Como prioridad La mejora De los servicios públicos Macià El resto De consideraciones Políticas Partidistas Reconforta Escuchar Desde el Palau De la Generalitat Mensajes De unidad Y de reconciliación Entre diferentes En la víspera De la Deada Palomero Pues yo creo que sí Que es un mensaje Bastante conciliador Después de De lo que hemos escuchado Desde los diferentes Presidentes De la Generalitat Que ha habido En los últimos tiempos Fíjate que este Fin de semana Y como consecuencia Del Comité Federal Del Partido Socialista Hemos escrito Y hablado mucho Sobre Esa no crítica Que hubo A la decisión O al acuerdo Firmado entre Esquerra Republicana De Cataluña Y el PSC Para la investidura De Salvador Illa Y se han hecho Muchas lecturas Sobre Lo que Ha pesado En esa no crítica El que El Partido Socialista Este a las puertas De varios Procesos Precongresuales El Federal Y los diferentes Regionales Y locales Pero yo entendí Que el discurso Que hizo Salvador Illa Ante el Comité Federal Del Partido Socialista Que os recomiendo Su lectura Fue un discurso Fue un discurso Que acalló Parte de esa crítica Que estaba Siendo orquestada Desde diferentes Federaciones Del Partido Socialista Porque es muy difícil Pensar Después de escuchar A Salvador Illa Que la Generalitat Hoy En manos Del Partido Socialista Bueno Pues va a hacer Una política independentista ¿No? O quiere separarse De España Hay una frase Que él dijo Que fue muy contundente Dijo Cataluña no se va Sino que ha vuelto ¿No? Y decía Y explicaba En esa intervención Ante el Comité Federal Que era consciente De todo lo que le habían dado Los distintos territorios De España Representados en ese foro Por los secretarios generales Del Partido Socialista Obrero Español Y que todo eso Que le habían dado Pensaba devolverlo Con la gestión Que iba a hacer Desde la Generalitat De Cataluña Bueno Yo creo que Que el tono Que necesita La política española Es el tono Que tiene Salvador Illa Independientemente De que sea presidente De la Generalitat O ostente Cualquier otra representación Hay una federación del PSOE En la que este asunto El de El acuerdo entre el PSC Y Esquerra Para una financiación singular En Cataluña Está poniendo al descubierto La batalla interna Orgánica brutal Que tienen Que es la Federación Socialista Andaluza El PSOE Aragones Está saltando por los aires En público En las últimas horas Hasta el punto de que Hoy hemos escuchado aquí En la SER A Lambán El expresidente autonómico Javier Lambán Todavía secretario general Del PSOE Aragones Que va con todo Contra la federación De Huesca Afina Pedro Sánchez Radio Zaragoza Eva Párez Sorribes Ha sido en una entrevista En Radio Zaragoza Cuando a primera hora De la mañana Javier Lambán Respondía a los socialistas De Huesca Que horas antes Habían pedido su relevo Lo hacía así Los compañeros de Huesca Han decidido Ser leales A Ferraz Ante todo Y no entiendo Cómo un aragonés Puede defender El cupo catalán Que es letal Para la comunidad Pretenden el relevo En mesas camillas Ha llegado a decir Lambán De los socialistas Sostenses Ahora que llegan Los congresos Y su secretario Provincial Fernando Sabés Se defendía Yo creo que todos Los oyentes Pueden entender Y calificar Esas palabras Incomprensibles Es decir En esa misma entrevista Hablaba de la militancia Claro La militancia Lamentan en Huesca Que Lambán No se centre más En criticar al gobierno Del PP Que a ellos Y hasta del Partido Popular Le han salido hoy Defensores al expresidente Azcón y Lambán Buscan pacto en Aragón Por una financiación Sin privilegios Pero por el camino Huesca se descuelga Mientras en Teruel Y Zaragoza Aprietan las filas En torno al líder Mañana hay otra ejecutiva Esto no ha terminado Antes de darles la palabra A Valentina A Ángel Palomera Tú que conoces bien El PSOE por dentro ¿Qué claves hay detrás De este estallido Del PSOE de Aragón? Bueno yo creo que El Partido Socialista de Aragón Es un polvorín Desde hace mucho tiempo Antes incluso De que se firmara El acuerdo Para la investidura De Salvador Y ya entre el PSC Y Esquerra Republicana De Cataluña Y es un polvorín Porque cuando Se perdió El gobierno de Aragón Igual que cuando Se perdió El de Valencia Y el de Extremadura Los presidentes autonómicos Que a la vez Eran secretarios generales De esos territorios Decidieron convocar Un congreso extraordinario Para dar paso A su relevo Ellos daban Un paso atrás Y querían facilitar El relevo En sus respectivas Federaciones Javier Lambart Se atrincheró Se atrincheró Porque sabía Uno Que su secretaría general No era del agrado De la calle Ferraz Porque ha sido Uno de los valores Más críticos Con la política De Pedro Sánchez Pero porque Estaban pensando En alguna ministra Como posible Sucesora de Javier Lambán Pilar Alegría Pilar Alegría A partir de ahí Bueno pues Se desata Una especie De lucha Intestina Permanente En las diferentes Federaciones ¿No? Entre las secretarías Provinciales Y el acuerdo Con Esquerra Lo que ha hecho Es exacerbar Aún más Esas Esas Rencillas Pero yo creo Que esto No puede Acabar bien No puede Acabar bien Porque Efectivamente Javier Lambán Que él mismo Ha reconocido Que está Al final De su vida Política Bueno pues En algún momento Tiene que afrontar Que hay Nuevas caras Nuevas generaciones Que van a asumir Esa responsabilidad Y yo creo Que ya no es Solo que se haya Trincherado La secretaría general De una forma Absolutamente Incomprensible Sino que está Haciendo todo Lo posible Por mantener Una guerra A cara de perro Con los secretarios Provinciales Y esto En el Congreso Desde luego Va a tener Una expresión Que no augura Nada nuevo Nada bueno Perdón Monarriz ¿Hay riesgo De que estas Emisiones públicas Se reproduzcan En otras federaciones Es casuística De la Federación Aragonesa Hombre yo creo Que por ejemplo Mencionaba Andalucía Desde el momento En el que Juan Espadas Parece absolutamente Determinado A intentar Mantener El liderazgo Y el liderazgo Discutido Yo creo que Pueden extenderse Lo que está claro Que el partido Está en tensión Y además El momento De renovación Y yo creo Que tampoco Los partidos No tienen que temerle A los procesos De renovación Y de confrontación Interna El problema Es que estas confrontaciones Suelen producirse De manera muy dañina Para los propios Partidos Y de manera Muy poco constructiva Si que me gustaría Hacer un apunte Sobre lo que ha dicho Illa Sobre el discurso De Illa Dale dale Vuelve tranquilamente Que pretendió ser Y yo creo que En cierto modo Lo fue muy tranquilizador Para los dirigentes Socialistas Diciéndoles Devolveré Tanto cariño Como me han dado Y tanto respaldo La gran duda Es hasta qué punto Puede mantener Digamos Al mismo tiempo Esa devolución De lealtad Porque es verdad Que yo creo que el PSOE En su conjunto Se ha volcado Digamos Con el proyecto De normalización Vamos a llamar Pacificación De la política En Cataluña Que ha sido un proyecto Clave Del presidente Del presidente Del gobierno Y del PSOE Desde 2018 Que llega al poder Pero hasta qué punto Es posible Devolver todo eso Desde la generalidad Y mantener al mismo tiempo La alianza con Esquerra Yo creo que ahí va a haber Un momento de tensión Es verdad que yo Ahí ya lo conseguí Una persona Y un político Extremadamente astuto Muy hábil Y con mucho control De los tiempos Y de la escena Pero ahí tiene Un desafío enorme A lo largo De todo el proceso De debate Y de concreción De esa financiación Singular Con placer Digamos Mantener al mismo tiempo La alianza Y el pacto Con Esquerra Y mantener Digamos Las amarras Con sus compañeros En otras federaciones Eso sin duda Va a ser para él Un desafío muy difícil De cumplir Valentina Es complicadísimo La situación También en la que En la que llegamos A esta negociación De la financiación Autonómica Que hasta ahora Bueno El nuevo gobierno De ella Pero hasta ahora Lo que hemos visto En las primeras decisiones Es Una división Importante En el partido socialista Una división importante En las comunidades autónomas Y una división importante Entre los españoles Así que No me extraña Por otra parte Que haga esa llamada A la reconciliación Y a la celebración Pero creo que es Un poquito pronto Porque hay que dar pasos Y se echa de menos También Qué es lo que Va a hacer Y cuál es la apelación A los no independentistas Cuáles son los gestos O las acciones Que se van a llevar a cabo Que va a tener ella En cultura O en educación Teniendo en cuenta Que la mitad De los catalanes No necesariamente Se sienten Dentro de este pacto Y lo que digo Que hasta ahora Me parece que Entiendo el mensaje Ha dado pasos Bueno Hacia adelante Con esa visita del rey Y esa Esa recuperación De un intento De institucionalidad Y de normalidad En la vida política catalana Que son Que son muy buenos Pero Lo que estamos viendo Es una división En Esquerra Brutal A Junts Bueno Pues con Con esa amenaza Permanente En Barcelona Y en Madrid De poder saltar La gobernabilidad No solamente allí Sino Sino en Madrid Porque aquí Lo que tenemos Es un pacto En una comunidad autónoma Que está afectando A todos El resto de españoles No solamente Afecta a la comunidad autónoma Y eso Es probablemente La primera vez Que pasa En democracia Así que Entiendo Su Su intención Pero creo que Es muy temprano Para poder decir Si los catalanes Entienden Este gobierno Como un gobierno De conciliación De verdad Bueno La verdad Es que Conociendo a Salvador Illa Me cuesta Pensar Que el suyo Vaya a ser Un gobierno De confrontación Yo creo que Tiene una historia Que la avala Y una experiencia Que la avala Y una gestión Que le avala Tanto dentro Como fuera De la política catalana Es verdad Que desde la sensatez Todo es más fácil Y También es cierto Que Tanto la política catalana Como la política española Entra en un periodo De stand-by Hasta que se celebren Los congresos De Esquerra Republicana De Cataluña Y de Junts Que son en octubre Y en noviembre La situación que vive Esquerra Que se está desangrando Por dentro No augura nada bueno Pero eso No necesariamente Tiene que suponer Algo negativo Para la gestión Del gobierno De la Generalitat A mí hay un dato Que hoy Hemos publicado De una encuesta Yo creo que también Vosotros lo habéis dado En la cadena Cerro En el diario Lo hemos subrayado Que es importantísimo Muy revelador De cómo se ha revertido La situación en Cataluña Los jóvenes en Cataluña Y es que el 11 Solo el 11% De los jóvenes Catalanes Se sienten Solo catalanes Hace 10 años Hace 10 años Era el 29% De los jóvenes catalanes Decían Yo solo soy catalán Ahora es el 11% Y a mí me parece Que cuando la derecha española Dice que todo ha empeorado En Cataluña Debería de Mirar Con lupa O por lo menos Detenidamente O con cariño Este tipo de datos No solamente El que el independentismo Haya perdido La mayoría Que ya es algo Como para Considerar Que algo ha cambiado En Cataluña Sino estos Datos que vamos Conociendo poco a poco Pues precisamente Claro que no es fácil Claro que no va a ser fácil Pero yo prefiero Un presidente De la Generalitat Que actúe Desde la sensatez Y desde La mano tendida Y el diálogo Y la negociación Y el acuerdo Y el pacto A alguien que está Permanentemente confrontando Yo creo que es fácil Completamente Pero Que justamente Ese dato del 11% O sea Hace más importante El mensaje Que tiene que lanzar No solamente Al mundo independentista Sino al mundo No independentista Que ya no se siente Solamente catalán Y de alguna manera Estamos todos Muy centrados En Cuando digo todos Incluido él En fijarnos En este lado Del tablero Y en Desatender El lado importante Que es justamente Pues Felicito Por esos Esos datos Porque es muy buena noticia Saber que es así Pero tenemos que seguir trabajando Para que Continúe en esa senda Y no lo contrario Y lamentablemente Creo que El espectáculo Que vimos En el día De su toma De posesión Pues no hace augurar Hasta ahora Nada Especialmente Relevante En Te refieres a la A lo que Sí, sí, claro Pero que Tenía mucho que ver Con lo que pasaba dentro Y con las trifulcas Que hemos tenido después Sobre qué ocurrió Y Cuáles eran Las razones Por las que Pusdemont Se pudo escapar Y pudo llegar Quedarse Irse Y quedarse Incluso ocho horas Nos han contado después Pues me parece Que hay Muchos temas Y el tema De la financiación Autonómica Lo veamos No lo veamos Creo que va a hacer Mucha pupa En el resto de comunidades autónomas Y en el resto de España No solamente en Cataluña Pues mira Sobre financiación autonómica Y comunidades autónomas Saben los oyentes Que el viernes Los presidentes autonómicos De las comunidades autónomas Gobernadas por el PP Se organizaron un frente común Y firmaron un documento En el que se comprometían A no abordar Con Pedro Sánchez Nada que tuviera que ver Con la financiación autonómica Cuando el presidente del gobierno Los llame uno a uno A la Moncloa Bueno Hoy De esos presidentes autonómicos Dos y no dos cualquiera Dos muy relevantes Juanma Moreno Andalucía Carlos Mazón Comunidad Valenciana Han confirmado Que ellos Van a ir a la Moncloa Y que allí Si van a hablar De financiación autonómica Con Pedro Sánchez Eso contradice Lo que ellos mismos firmaron El viernes Que también en sí mismo Lo del viernes Si tú vas No vas a hablar de dinero Con el presidente Vas a hablar del tiempo Si no vas a hablar de dinero Bueno Ellos hoy Han reconocido Si vamos a ir a hablar Y hablaremos de financiación autonómica Con Con el presidente del gobierno Pedro Sánchez Mariela Rubio Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Aymar Sí, el PP vendía el viernes Un frente inexpugnable de varones Pero ese frente empieza a mostrar Algunas grietas Porque afloran los matices Sobre cómo abordar Las reuniones Que cada presidente autonómico Va a tener con Sánchez El documento firmado El pasado viernes Entre Feijó Y sus presidentes autonómicos Recoge que no se tratará Esa es la palabra Nada relacionado Con la financiación autonómica En ningún foro Que no sea multilateral Pero hoy Moreno Bonilla Decía que aunque los acuerdos Deben ser entre todos Él sí hablará De asuntos de financiación Con Sánchez Yo me sentaré Con el señor Sánchez Para hablar con criterio Y con rigor Del problema que tenemos Las comunidades autónomas En materia de financiación Y de manera muy particular Andalucía Pero si él quiere hablar de deuda Tiene que sentar A todas las comunidades autónomas Hablaba así Moreno En Onda Cero Y en el mismo sentido Se pronunciaba El presidente De la comunidad valenciana Carlos Mazón Ya me lo Medidas especiales Llámelo Compensación Llámelo Nivelarnos A los demás Pues claro que los hablaré Y tiene a bien El señor Sánchez Llamarme Algún presidente autonómico No lo veía como yo Pero yo esto Lo tengo claro Se refería a Mazón Sin nombrarla A Isabel Díaz Ayuso Que la pasada semana Abría el debate Sobre si acudir A las reuniones bilaterales Con Pedro Sánchez En cualquier caso Dicen desde el entorno De la presidenta Que ella solo acudirá A la Moncloa Si la financiación No está en el orden del día Hoy Feijó Por si acaso Lanzaba este aviso A navegantes De remitirme A lo que hemos firmado Y acordado Todos los presidentes De comunidades autónomas Del Partido Popular Incluido el presidente De la Generalitat Cuando el gobierno Saque un asunto multilateral Como por ejemplo La financiación Lo que es de todos Se resuelve entre todos Con todo desde Génova Rebajan la polémica Hablando de matices Sin importancia Entre sus varones El llamativo Lo de Juanma Moreno Andalucía Porque al mismo tiempo Que se queja De lo mal financiada Que está su comunidad Dice que él Renunciaría A que el Estado Le perdone Parte de la deuda Que Andalucía Tiene con el Estado Con el Fondo De liquidez autonómica Andalucía ahora mismo Le debe en torno A 25.000 millones De euros Al Estado 25.000 millones De euros A raíz de un pacto Con Esquerra El año pasado El Estado El gobierno Se ha abierto A ir perdonando A las comunidades autónomas Parte de esa deuda Que las comunidades Tengan con el FLAG Con el Fondo de liquidez autonómica Feijóo ya dijo El lunes pasado Los presidentes autonómicos De mi partido Se van a negar A esas quitas Pero era interesante Escuchar a los presidentes Autonómicos De su partido Y realmente impacta Habíamos escuchado A Juanma Moreno En Onda Cero Impacta escuchar Al presidente autonómico De una comunidad Con 25.000 millones De euros de deuda Decir que no quiere Que el Estado Le condone Parte de esa deuda Dice porque sería Legitimar que se le perdone También a Cataluña Y porque Ojo a este argumento Que van a decir Que van a pensar Los ciudadanos Y los ayuntamientos Que pagan sus deudas ¿Qué mensaje mandamos Al resto de Europa Al resto de administraciones? Oiga Si al final No hacemos un esfuerzo Por tener un equilibrio Presupuestario Por gastar Prácticamente equilibrado Con lo que ingresamos Si al final Va a venir alguien A condonarnos A la deuda ¿Qué mensajes Le mandamos Al ciudadano Que hace una contención Del gasto Para llevar las cuentas De su casa Ordenada? ¿Qué mensajes Le mandamos A los ayuntamientos? Es complejo Sostener esto En una red Ante la opinión pública No quiero que mi principal Acrededor Que es el Estado Me perdone Parte de la deuda Millonaria Que mantengo con él Y que van a ir pagando Los antaluces Con sus impuestos Sí 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 Incómodo Políticamente Para él Lo que pasa es que A pesar de que Le ha dicho Que está dispuesto A hablar Incluso también De financiación Si es necesario Con el presidente Del gobierno Da la sensación De que apartándose Tampoco mucho De la posición De la posición Oficial Adoptada por el partido Realmente Juan Manuel Moreno Es una persona Muy nítidamente Alineada Con la estrategia De Rangón De Feijó Y En todo Y en todo momento Y está claro Que Feijó No quiere Digamos Que el gobierno Consiga terminar Por así decirlo Liando A los presidentes Autonómicos Y consiguiendo Que el debate De la financiación Se salga De donde lo quiere Tener el PP Que es a solas Con Cataluña Que es donde cree Que evidentemente Más incómodo Se hace para el gobierno Y más claramente Queda Establecido Que ese acuerdo Supone un privilegio Que daña a todas Las comunidades Yo creo que Para el gobierno El mejor escenario posible Es que la financiación singular Terminase convirtiéndose En una especie De catalizador De una gran reforma En la que Cataluña Obtuviera algo más Pero otras comunidades También Y digamos Se hiciera De la necesidad En virtud Y se convirtiera Todo esto En una oportunidad De reformar El modelo Ese es el escenario Óptimo Para el gobierno Y de hecho Creo que es uno De los pocos viables Que hay Porque no creo Que tenga O no sé Si tiene una mayoría Parlamentaria Para sacar La reforma Tal y como la querría Esquerra Yo creo que ese escenario Feijo lo quiere desmontar Cuanto antes Y en cierto modo Quiere utilizar A sus presidentes autonómicos Los quiere tener Muy atados en corto Y a los presidentes autonómicos No les gusta normalmente Ni un pelo Que le digan Lo que tienen Lo que tienen que hacer Pero en ese sentido Moreno Si es bastante Leal Si suele alinearse Bastante con la estrategia De fijo Y ahí incardino yo El comentario Diciendo que no Se permitiría una quita De deudas Bueno Largo me lo fiáis Largo el camino Ya se verá Si en un momento determinado Puede llegar a producirse Un acuerdo Porque para todas Las comunidades autónomas Eso es un respiro Financiero extraordinario Valentina Hombre yo creo que es necesario Que los presidentes De las comunidades autónomas Cuando le llame El presidente del gobierno Vayan a hablar con él Y traten los temas Incluida la financiación De una manera bilateral Creo que es absolutamente lógico Y que un presidente De una comunidad autónoma Como Galicia Es imposible Que vamos Conociendo a Feijó Que le conozco además Si no es de dinero Por supuesto Que no solo lo entiende Sino que él sabe Que lo haría Entonces creo que No estamos entendiendo bien Lo que significa O al menos Lo que yo entiendo Que significaría Tener una unidad Dentro de la El respeto a la multilateralidad A la multilateralidad El hecho de que vayan a hablar Con el presidente del gobierno No quiere decir Que tengan que acordar Con el presidente del gobierno En bilateral Yo creo que esta es la diferencia La diferencia es En que por supuesto Todos ellos O quien quiera Tampoco se le va a obligar A la presidenta De la Comunidad de Madrid Si no quiere ir a hablar de esto Pero quien quiera hablar De financiación Y de todos los temas Porque creo que Cada una de las casuísticas De las comunidades autónomas No son iguales Que vayan a hablar Con el presidente del gobierno Y que traten los temas Y las diferencias Entre ellas Pero luego Efectivamente Si el gobierno Lo que tiene que hacer Es una quita O una decisión Una toma de decisiones Lo suyo es hacerlo En el Consejo de Política Fiscal Y lo suyo es hacerlo En la conferencia de presidentes Para poder hacerlo No de una manera bilateral Con cada una Como dando un trato de favor Y haciendo de aquello Un poquito En mercado persa Sino Haciéndolo a las claras Y Y siendo diáfano Y transparente Con la negociación De todos ellos Entre otros Porque yo creo que Los dos que se han pronunciado Bueno Valencia Tiene una circunstancia Difícil Porque siempre ha sentido Que tiene una infrafinanciación Potente Y Andalucía Es uno de los graneros Importantes del Partido Socialista En donde Este tema En concreto La pugna entre el Partido Socialista Y el Partido Popular Es grande Y Tanto Sánchez como Feijó Lo saben perfectamente Y sin duda Una de las estrategias De Sánchez Es dividir al papel Y una de las de Feijó Es que no nos es dividida Palomera Yo quiero ver Que los presidentes De Andalucía O de Valencia Que son de los que estamos hablando Esta noche Estén dispuestos A renunciar A esa quita De la deuda Andalucía Tiene 25.000 millones De deuda Pero Valencia Tiene 55.000 Y además Juan Manuel Moreno Que Como decía Munarriz Es uno de los varones Más leales Con Con Alberto Núñez Fijo Tiene claro Que por encima De la lealtad A la presidencia De un partido A las siglas De un partido Están los intereses De sus ciudadanos Que en este caso Son los andaluces Lo tiene clarísimo Yo creo Que esta Impostada unidad Va a durar muy poco Porque cada uno De los presidentes Autonómicos Del Partido Popular Quiere lo mejor Para sus ciudadanos Que para eso Los han elegido Presidentes De sus respectivas Comunidades autónomas Pero de todo esto Sale un mensaje Claro Y sale un mensaje De debilidad De la presidenta De la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Que no logró imponer Esa especie de boicot Que quiso liderar Contra el presidente Del gobierno Pedro Sánchez Para que sus compañeros De partido No asistieran A la llamada De la Moncloa Para hablar de financiación O de otros muchos temas Hombre A mí me gustaría Que Que todos los presidentes Autonómicos Incluso el presidente Del Partido Popular Se refirieran A Pedro Sánchez Con la misma Con el mismo respeto Que lo hace El presidente de Andalucía Que no habéis metido Ese corte Pero cuando Juan Manuel Moreno Bonilla Habla de Pedro Sánchez Como mi presidente Mi presidente de gobierno Mi presidente de gobierno Está marcando la diferencia Con el lenguaje Con los términos Y con el folclore Al que acostumbra La presidenta De la Comunidad de Madrid Y luego cuando está diciendo Claro que voy a ir A hablar de financiación No está Voy coteando Ninguna estrategia nacional Lo que está diciendo es Los andaluces Por delante Del Partido Popular De Isabel Díaz Ayuso E incluso De Alberto Núñez Faltaría más Es que además yo creo Que forma parte De sus obligaciones Y si estuvieran Haciendo lo contrario Yo creo que Los electores Les castigarían En las urnas Sin buena duda Dame un segundo Seguimos en Hora 25 En la cadena SER Hora 25 Aymar Bretos ¿Con qué vamos esta noche Manu Carreño? Muy buenas Suena el nombre De Adrian Newey Este es el Ingeniero Este es el nombre Del día El nombre del día No ha sido Ni Mbappé Ni Vinicius Ni Messi Ni nadie Ha sido Adrian Newey ¿Quién es Adrian Newey? Un ingeniero Y diseñador de coches Que es como El Guardiola O el Messi De la Fórmula 1 Se lo rifaban Todas las escuderías Porque allí Donde ha estado Ha hecho campeones A todos los pilotos Y a todas las escuderías Estuvo en Williams Todos campeones Estuvo en McLaren Campeones Lleva en Red Bull 19 años Pues imagínate Lo que ha hecho con Red Bull Y parecía que se iba A ir a Ferrari Donde ha llegado Luis Hamilton Que se va a Carlos Sainz Porque llega Hamilton Pero finalmente ha fichado Por Aston Martin Así que ahora Todo el mundo se pregunta ¿La llegada de Adrian Newey De 65 años A Aston Martin ¿Puede hacer Que el Aston Martin De Fernando Alonso Sea el mejor coche O que esté en condiciones De pelear? Pues lo vamos a preguntar A Pedro de la Rosa Que va a abrir Estamos hablando de contratos De contratos millonarios La sensación de bochorno En el Mediterráneo En un día Adiós Hora 25 En el Mediterráneo El año pasado En el que hubo Una avería Una fuga Y parece ser Pues que se afectó Gravemente la maquinaria Es verdad que hemos tenido Reparaciones a lo largo Del año pasado Continuas Algunas duraderas De incluso varios meses Y otras Pues de unas pocas horas Con lo cual La última avería Yo la sufrí A principios de junio El 6 o el 9 de junio No recuerdo Ya que confundo Un poco las fechas Y dije Madre mía Que vamos a acabar el año Con el ascensor estropeado Pero a priori Vino el técnico Y lo volvió a parchear Le volvió a dar Un apaño provisional Y ya se acabó el curso La sorpresa es cuando La semana pasada Que todavía no habíamos empezado Las clases aquí en Alicante Me llama la directora Diciendo que El ascensor se estropeó El día 26 de junio Ya pasó un parte A los técnicos Por supuesto Para que lo revisaran Ellos ya se fueron De vacaciones En agosto Estaba el colegio cerrado Y la semana pasada El lunes Ellos empezaron Con sus trámites Administrativos Y para preparar La vuelta al cole Y la sorpresa Porque se encontraron Que el ascensor Estaba en la misma situación Que cuando pusieron El parte El 26 de junio Estropeado ¿Y cuál es su día a día? O sea, quiere decir ¿Cuántos viajes Tiene que hacer Con su hijo Encima? Bueno, pues Hasta que se conforme Un poco el horario Porque todavía Están en toma de contacto Del curso Pues mínimo Cuatro viajes Es decir, a las nueve de la mañana Lo llevo al cole Lo subo a su clase A las once Lo bajo Porque tiene el patio A las once A las once A las once Acaba el patio Y lo vuelvo a subir Y a la una Porque en septiembre Acabamos un poquito antes Pues lo regreso a su clase Ya me ha dicho Que mañana tiene educación física Y que tengo que estar allí A bajarlo en el patio Si no hay novedades Pues en una En una O sea, perdón Después del patio Porque hay educación física En fin Y tendrían que bajar al patio Tienen que subir a su hijo Y después tienen que hacer Un segundo viaje Para subir la silla de ruedas Entiendo Efectivamente, sí Bueno, siempre hay alguien Que se ofrece Siempre hay alguien Que enseguida Te echa un cable Y sobre todo La silla de ruedas Es una cosa Más impersonal Pues siempre hay alguien Que me la sube Pero bueno En cualquier caso No quiero dar la responsabilidad De cargar con mi hijo Ni con la silla A nadie Nadie quiere tener Un resbalón Un accidente Y demás Pero por supuesto Mientras que yo lo pueda hacer Pues la responsabilidad Es mía Y lo hago yo Mientras usted lo pueda hacer Porque usted creo Que está en excedencia ¿Verdad? Sí Yo hace años Que me he pedido una excedencia Bueno, pues para Cuidar a mi familia Y por las circunstancias también Pues de Arturo Pero si usted no pudiera ir al colegio Ayudar a su hijo ¿Qué pasaría con Arturo? Claro, bueno Esto He de decir que Por supuesto Ya la directora La semana pasada Y yo hablamos De que esta solución O sea, que había que buscar Una solución Un poco más a largo plazo Porque esto no podía Mantenerse Evidentemente El colegio siempre ha sido Súper colaborativo Con nosotros No solo conmigo Sino con otras mamás Y papás Familias de niños especiales Que hay en el Borahumar Que tenía muchas familias Con niños con dificultades De varios tipos Motóricas Físicas Psíquicas Y que los den integrados En la ordinaria Y la comunicación Con estas familias Es continua En el Borahumar Es un colegio muy integrador Muy empático Y vamos No tengo queja de ellos Sí que es cierto Que esta situación Si se perpetúa Pues evidentemente Hay que empezar A tomar medidas Y nos bajarán La clase de Arturo A la zona Que ya en principio Por orden de edad Y circunstancias No le corresponde Que es donde están Los más pequeños Pero evidentemente Lo harán Como que ha ocurrido Que esta semana De vuelta al cole En el que pensábamos Que todo iba a ser Con normalidad Pues se han encontrado Que tampoco Como el ascensor No funciona No pueden subir Las comidas al piso En el que están Las seis aulas de infantil Y la de dos años Es decir Que tiene a siete aulas Con una media De veinte Veinticinco niños En cada aula Que de repente Se han quedado Sin el servicio De comedor Entonces han tenido Que ponerse las pilas Y han montado Un comedor provisional Por este tema En el gimnasio Por lo tanto Nos hemos quedado Sin gimnasio Mientras que resolvemos Las cosas que entiendo Que por volumen También son prioritarias Como es Siete aulas Que se queden Sin el servicio De comedor Porque no pueden subir Los carros de comida Pues evidentemente Se ha hecho Se han puesto manos A la obra en esto Y en breve Pues evidentemente Cambiarán el aula De Arturo Si la cosa No prospera En la rueda de ascensor Muchos de nosotros Estamos pensando En el esfuerzo físico Que esto supone Para usted Pero él ¿Cómo lo lleva? Arturo ¿Cómo lo lleva? Estamos hablando De él está en sexto primaria Ha cumplido 11 años Preadolescente total Que lo último que quiere Es que Él quiere una vida normal Y de repente Su madre le tiene que llevar A cuestas Y a esa edad Pues lo último que quiere uno Es que su madre Le tenga que llevar a cuestas Delante de sus compañeros De clase Efectivamente Bueno pues está cansado Ya está cansado Él es muy empático Muy maduro Lo entiende todo Se le habla mucho con él Y lo entiende Además es defensor De las causas Que considera justas Y bueno pues Él lo entiende Y hace un poco Pues por ayudar Pero claro Ya está cansado Ya me lo decía Mamá es que Que ya te digo Que mi hijo Mi hijo lleva 9 años En el colegio Y Arturo Va en silla de ruedas Y es lo normal Que Arturo Vaya en silla de ruedas Lo que no es normal Es que no pueda subir Por el ascensor Y lo que no es normal Es que ahora su clase Se tenga que bajar A una zona En la que en principio Ya ha pasado por ella Y que es la zona Y que es la zona De los más pequeños Eso es lo que no es normal Él debería estar arriba Con el grupo De sexto A Él está en sexto B Pues el grupo de sexto A Y por lo menos Con los más mayores María Jesús ¿De quién depende esto? ¿Quién tiene que arreglar El ascensor? ¿O quién tiene que poner Un ascensor nuevo? Lo que sea ¿Qué administraciones? Bueno El mantenimiento Del edificio público Colegio Boramar Es responsabilidad Del ayuntamiento El mantenimiento De ese edificio Es como si fuera Una casa más Del ayuntamiento Pues María Jesús Muchísima suerte Muchísimas gracias Nos va contando De acuerdo Un saludo Un saludo Hoy el Consejo de Ministros Ha aprobado un cambio Que ampliará Los derechos De las empleadas Del hogar Estefanía Salvatierra Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Aymar Este real decreto Pretende equiparar Los derechos De las empleadas Del hogar Al resto de trabajadores Es decir Al de los trabajadores Que cotizan En el régimen general De la seguridad social Estas trabajadoras Porque el 90% Son mujeres Tienen derecho Con el nuevo texto A la vigilancia De su estado de salud A través de un reconocimiento Médico Voluntario Que se realizará Al menos Una vez Cada tres años Y podrá hacerse A través del sistema Público de salud Además El Instituto Nacional De Seguridad y Salud En el Trabajo Prepara un protocolo De actuación Frente a situaciones De violencia y acoso En el servicio Del hogar familiar Si una empleada Detecta una situación De riesgo Podrá abandonar El domicilio Si fuese necesario Sin que esa causa Sea suficiente Para ser despedida Para las 360.000 empleadas Del hogar Dadas de alta En la seguridad social Se establecen Los derechos De formación E información En materia preventiva De riesgos laborales Y para los empleadores Para aquellos Que tengan contratado A una persona De la limpieza En casa Que cambia Sobre ellos Recae la responsabilidad De realizar Una evaluación inicial De riesgos Para las personas Que trabajan en su casa Que deberá ser Cuando cambien Las condiciones de trabajo Y todo deberá Quedar documentado Por escrito Para quien tenga Empleadas del hogar ¿Cómo tiene que hacer esto? A través de una herramienta Online y gratuita Que está elaborando El INSS Y que estará disponible En la web del Ministerio De Trabajo No hay que hacerlo ya Porque hasta dentro De 10 meses No estará disponible Y algo que parece evidente Pero que para algunos No lo es Todo el material De trabajo Que necesiten Estas trabajadoras Deberán abonarlo Los empleadores En el sector Se preguntan ¿Cómo se va a trasladar Esto a la práctica? Edith Espinola Es la portavoz De la asociación Servicio Doméstico Activo Un inspector de trabajo Puede ir a tocar el timbre Pero nadie puede entrar En tu casa Sin una orden judicial La trabajadora del hogar Primero tiene que hacer Una denuncia Si es posible judicia Es todo un drama Algo en lo que Al menos de momento La inspección Poco puede hacer José Antonio Amate Es inspector de trabajo La forma más sencilla Desgraciadamente De verificar Estas circunstancias Es que desgraciadamente Falle todo Se produzca Un accidente Laboral Y a partir de ahí Podríamos iniciar Todas las actuaciones Decíamos antes Aymar Que hay 360.000 Empleadas del hogar Que cotizan En el régimen especial Pero desde la asociación Edith nos dice Que según sus cálculos Hay 200.000 Personas Trabajando en este sector Que no aparecen En ningún registro Y hoy se ha confirmado El viraje De Fernando Clavijo Presidente de Canarias En su intento Por forzar Algún tipo de acuerdo Nacional Para el reparto Obligatorio Por comunidades De los menores Inmigrantes Que llegan a Canarias Solos Clavijo Que es de coalición Canaria Empezó pactando Una reforma De la ley de extranjería Para ese reparto Obligatorio La pactó Con el gobierno central Cuando la tenían pactada La llevaron al congreso Pero el PP Allí Tumbó el inicio De la tramitación Siquiera Desde hace un par de semanas Hemos visto Como Clavijo Lo vimos aquí En hora 25 Claramente Como empezaba A distanciarse Del gobierno central A acercarse más A las tesis del PP Con el que por cierto Gobierna allí En Canarias En coalición Y hoy se ha escenificado Ya ese acuerdo Clavijo Ha firmado con Feijó En Tenerife Un pacto Al que quiere Que ahora se sume El gobierno central Que recoge El grueso De las peticiones Del PP Radio Club Tenerife Miguel Ángel Rodríguez Un pacto Un texto Que busca ser la base Para llegar a un acuerdo Con el gobierno Como afirma Feijó Lo vamos a poner a disposición Del gobierno central Al objeto De buscar acuerdos Y de desbloquear Esta situación Pero que comienza Criticando la gestión En materia migratoria Del mismo gobierno Digo que es una política Migratoria inconsistente Porque vamos de bandazo En bandazo Pacto que según El presidente Canario Es importante Porque vincula Las comunidades gobernadas Por el Partido Popular Lo que hoy se ha firmado No solo vincula A la fuerza mayoritaria En el Congreso De los Diputados Sino que vincula A las 14 12 comunidades autónomas Y dos ciudades De Estado Gobernadas Por el Partido Popular Y un texto Que incluye La modificación Que los populares Rechazaron en julio Está la modificación Del artículo 35 Pero está inmerso En algo más global Obviamente Porque si se le va a ofrecer Al gobierno de España Por parte Por el principal partido De la oposición Tiene que abarcar más cosas En definitiva Acuerdo político Entre Clavijo y Feijó Que parece lejos De una solución A tres bandas Entre gobierno canario Partido Popular Y Partido Socialista Esta solemnización Del acuerdo Entre Feijó Y Clavijo Hacen todo acuerno Quemado En el gobierno central Sara Selva Buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches El gobierno cree Que ese acuerdo Es una performance Más de Feijó Según la ministra Elma Sain Nos tiene acostumbrados A hacer determinadas performance A llegar a acuerdos fake Y un intento De alargar la polémica Según el ministro Ángel Víctor Torres Hacer nuevas firmas Para demorar Para retrasar Para hacer uso partidario Para hacer uso político No entra el gobierno A los detalles De ese acuerdo Entre el PP Y Coalición Canaria Lo que hace Es recordar Que en julio El Partido Popular Votó en contra De reformar La ley de extranjería A pesar de que estaba Pactada con el gobierno De Canarias Lamentablemente No quisieron Ante un acuerdo De nueve grupos políticos Y hoy Lo rubrican dos Así que si realmente El PP tuviera interés En solucionar la situación Dicen en el Ejecutivo Habría votado a favor O retomaría ahora Esos trabajos El gobierno Aseguran Mantiene la mano tendida Mantenemos los contactos Lo hemos hecho Hasta la semana anterior Y vamos a seguir haciéndolo Hay un compromiso Del gobierno de España Dispuestos a seguir Reuniéndose Pero sin demagogia Un asunto de gestión Casi humanitaria Convertido en metralla Política Monarriz Ha habido un envenenamiento Fulgurante De la cuestión migratoria En España Es decir Hace unos años Se escribían Artículos Y papers Sobre cómo Habíamos escapado De las dinámicas De confrontación En torno a la inmigración Que ya asolaban La política De algunos de nuestros Países próximos Bueno pues Habrá que escribir Algunos Sobre cómo hemos llegado Tan rápidamente A que la reforma De un artículo De una ley Del artículo 35 Para facilitar El reparto Completamente asumible De unos Menores inmigrantes Para coordinar Una cosa Puramente de gestión Haya terminado Metido en la En la batidora De esta manera Evidentemente Esto es un éxito Político de Vox Es decir Aquí gana Fundamentalmente Vox Es decir Este escenario En el cual La política migratoria Está convertida En un Erial Sin forma de entendimiento No creo que convenga A medio largo plazo Ni al gobierno Ni al principal partido De la oposición Pero parece no encontrar Un momento Para buscar una solución Yo Cuando el desastre De tal calibre Y un asunto Tan sensible Hay una cierta tentación A la equidistancia Pero no podemos olvidar Que quien está dando Más cintos De no haber resistido A la presión Que le imponía Vox Y quien tenía Una oportunidad perfecta Justo cuando Vox Se fue de una forma Extremadamente teatral De los gobiernos Para marcar una cierta distancia Y llegar a un acuerdo Y pasar página Quien ha decidido Instalarse ahí En mi opinión De una forma Estrategicamente Poco inteligente Ha sido el Partido Popular Que yo creo que tenía Todo a favor Para haber votado A favor de aquella reforma En julio Como lo veis Valentina Juan Me parece que este es un tema Clave Para esta década Y me preocupa mucho Después de lo que hemos visto También en Alemania Hoy Y la reacción Que todo esto Ha generado Así que Lo que me parece Es que Necesitamos un pacto De estado Cuanto antes Sea Provocado por El presidente Clavijo Que claramente Después de haberse visto Con el presidente Del gobierno En el mes de agosto Y después de que el presidente Del gobierno Haya viajado A Mauritania Y a parte de los países Bueno Que es un origen De mucha de la inmigración Pues que nos encontremos En esta situación De nuevo Claramente Es un fracaso Es un fracaso Del pacto europeo Que hemos tenido Y que negociamos En presidencia española Y claramente De esa capacidad De negociación Es que ese era El pacto de estado En cierta manera Y en cierta manera Ese era el pacto de estado Además venía envuelto En Europa De manera que no Quedaba como un pacto de estado Aunque en el fondo Lo era Y el PP En cierta manera Está impugnando Ese pacto de estado Bueno Esto ha sido por iniciativa Del presidente Clavijo Que es el presidente De una comunidad autónoma Que se ve Tremendamente afectada Por esta situación Y lo que Seguimos Es pues Tirándonos la pelota De un lado a otro De quien es el responsable Cuando De lo único además Que estamos hablando Es del reparto De cantidades De inmigrantes Como si fuese Pues no sé Un reparto De una mercancía Y en realidad Cuando yo hablo De pacto de estado Hablo de un plan integral De tratamiento De la inmigración En serio Palomera Bueno yo reconozco Me declaro bastante sorprendida Por el giro de guión Tan inesperado Que ha introducido El presidente Clavijo Que fue tremendamente crítico Con el señor Fijo Y con el Partido Popular En el mes de julio Cuando el Partido Popular No solamente votó En contra De esa reforma De la ley de extranjería Sino que se negó Siquiera Admitir a trámite La iniciativa Es decir A que se discutiera Sobre el asunto Por eso sorprende Probablemente Fijo No fue tan crítico Tan crítico Fue más contra el gobierno Fue crítico El ministro Torres Y fue crítico El señor Clavijo No en los mismos términos Que el gobierno de España Pero estaba francamente Molesto Con la actitud Y con la decisión Que tuvo el Partido Popular Cuestión distinta Es que lo explicitara Delante de los micrófonos Pero fue muy crítico Entonces Yo estoy esperando Que mañana Fijo Nos explique Si como consecuencia De este pacto Entre dos partidos Entre dos partidos Los menores No acompañados Que están hoy En las islas Van a tener una solución En el curso De 24 horas Porque de eso se trata Y no parece Que vaya a ser así Una prueba De como está calando Esta polarización Absoluta Con el tema De la inmigración En el ámbito político Como está calando También en el ámbito social En las últimas horas Han llegado a un hotel De Alcalá de Guadaira En Sevilla 85 migrantes O listantes de asilo Que venían De un centro De Granada Que ha cerrado Bueno La alcaldesa De Alcalá de Guadaira Ha emitido un comunicado Esta noche Contando Los insultos Gravísimos Por cierto Con un tufo machista Terrible Que está recibiendo En las últimas horas Isabel Villar Sí buenas noches Le dicen cosas como A la alcaldesa Habría que ahorcarla La puta de la alcaldesa En su casa tranquila O los va a recoger En su casa Pero primero Les tiene que ver el miembro Ella misma Ha subido los pantallazos Con estos insultos A sus redes sociales En una publicación Donde denuncia Comentarios vejatorios Que incitan al odio Y a la violencia Cosa que curiosamente Es de lo que acusan A otras personas Simplemente por su color de piel Esto escribe Ana Isabel Jiménez La alcaldesa Que en los últimos días Viene alertando De cómo han crecido Los bulos Y la desinformación En torno a la llegada De estos 85 migrantes Solicitantes de asilo Según ha explicado El ayuntamiento Porque en su mayoría Son de Mali Y huían de la guerra El domingo de hecho Hubo una manifestación A las puertas del hotel Donde se quedan Con Vox alentándola El portavoz de Vox En Andalucía Llegó a decir Que les iban a poner Una pulsera de todo incluido En vez de expulsarlos Y cargaba contra el gobierno De quien depende el dispositivo La alcaldesa También se quejó En un primer momento De falta de información Ahora el ayuntamiento Asegura que la llegada Se ha completado Con normalidad Ese centro Que gestiona La Comisión Española De Ayuda al Refugiado Gracias Isabel Villar Y nada En tres horas Esta noche A las tres de la madrugada Ahora Peninsular Española Dos en Canarias Se va a celebrar El primer debate Entre Kamala Harris Y Donald Trump Y lo vamos a escuchar Aquí en directo En la cadena SER En una programación especial Dirigida por El jefe de redacción De esta casa Miguel Ángel Muñoz Encinas Buenas noches Y corrígeme si me equivoco Miguel Ángel Pero es la primera vez En la historia Que la SER Emite íntegro Un debate Entre candidatos presidenciales En Estados Unidos No te corrijo Es correcto ¿Por qué damos este paso? ¿Cuál es la relevancia Específica de este debate De esta noche? Bueno la verdad es que Si uno mira Lo que ha sucedido este verano Sería un guión de no creer O sea Un presidente Que se presenta Al primer debate Que tiene una actuación Desastrosa Hasta el punto De que se ponga en cuestión Su salud mental Eso provoca Que todo su partido Se movilice Para convencerle De que se retire De la carrera Aparece en su lugar Su vicepresidenta Una mujer negra Descendiente De inmigrantes indios Entre medias Al candidato republicano Que estuvo En el primer debate Están a punto De matarle En un meeting Están un poquito Hace el esfuerzo Lleva cuatro años Quiere saber más Quiere saber más A Trump A Trump Sus instintos Como se pronuncia Hay que estar pendientes Esta noche De cada detalle Y luego veremos Un empujón importante ¿Verdad García Encina? Responsable del principal Investigadora principal Del Instituto del Cano De Estados Unidos y relaciones transatlánticas. Tendríamos al jefe internacional de la SER, Pablo Morán. Estará el jefe de Economía, Javier Ruiz. Y, por supuesto, tendríamos a Sara Canals, que está allí, en el National Constitution Center de Filadelfia, donde se va a celebrar esta noche el debate, acreditada, junto a más de mil periodistas. No va a haber público, pero va a haber más de mil periodistas siguiendo el debate, aunque ellos no van a estar en la sala en la que se va a celebrar el debate. En esa sala, silencio absoluto cuando abren los candidatos. Desde las dos y media de la noche y una y media en Canarias. Programación especial aquí en la cadena SER. Joaquín Estefanía Semana intensa. En ocasiones una agenda explica mejor lo que sucede que los propios actos. Es lo que ocurre esta semana. Ayer, Mario Draghi, aquel presidente del Banco Central Europeo que salvó al euro de su suicidio, presentó el esperado documento sobre el futuro de Europa. En la madrugada de hoy, tendrá lugar el primer debate entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Es posible que su desarrollo determine la votación del próximo noviembre, en la que todo el mundo querría participar. Mañana, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, presenta al Europarlamento el próximo gobierno de la Unión. Y conoceremos el destino político de Teresa Rivera, que previsiblemente abandonará al Ejecutivo español. Sánchez tendrá que hacer un cambio de gobierno, largo o corto. El jueves se reunirá el Banco Central Europeo y decidirá si baja de nuevo el precio del dinero. En esa cumbre participará por primera vez el flamante nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, al que posiblemente le preguntarán por la subgobernadora, Soledad Núñez. Y para finalizar, el viernes y el sábado, se juntan los ministros de Economía y Hacienda Europeos para discutir sobre la transición ecológica y sobre el envejecimiento de la población. Será difícil que obvien el documento de Draghi y los tipos de interés. Y volverá al bucle. Bastante más interesante que las miserias nacionales. Punto I-25 Pues vamos bajando la persiana de Hora 25 por hoy. Valentina Martínez Ferro, Esther Palovera, Ángel Munarriz. Un abrazo, amigos. Buenas noches. Bajamos la de Hora 25 y levantamos la de la ventana, Carreño. ¿Va de la ventana? Francino, vente que... ¡Carlas! Llama a Carles, llama a Carles. ¿Cómo estamos? Y es la segunda semana de la temporada. Puedes alucinar cómo vamos a quedar. Bueno, si amanece, nos vamos. Ahora, entramos en el boxes del larguero. Sí, venga. Tenemos hoy mucho voto con Mar Márquez, que enseguida va a estar con nosotros en directo. Y también el nombre, como te decía antes, de Adrian Newey, el ingeniero estrella que ha fichado Aston Martin y el equipo de Fernando Alonso. Vamos a hablar con Pedro de la Rosa. Y la sub-21. Luego estaremos con el seleccionador Santidenia, que se ha clasificado ya brillantemente para el europeo. Así que nada, bajamos la presionadora 25 y subimos la ventana del larguero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.